¡Géminis, vamos a ver qué tal te va a ir esta semana! Bueno, Géminis, esta va a ser una semana complicada, sobre todo con las relaciones que tengas con signos de agua, ya sean escorpión, cáncer o piscis. Ahora sí que vas a estar haciendo huracanes y tormentas, ¡qué madre mía! Va a ser difícil que te pongas de acuerdo, por lo cual te sugiero que no insistas mucho. Sobre todo la curiosidad, esa tenemos que pararla un poquito. A los signos de agua no les gusta la gente invasiva, no les gustan las preguntas, salvo que ellos quieran hablar. Acuérdate que son más bien misteriosos. Así que para evitar problemas, a Géminis le aconsejo esta semana no meterse mucho con los signos de agua. Vamos a respetar su privacidad, vamos a respetar su espacio y sobre todo sus tiempos. Y ojo, con esto me refiero a todos los escorpiones, cáncer y piscis que estén en tu entorno, ya sea en tu trabajo, con los amigos, en casa. Cuidadito, vamos a tener paciencia y vamos a evitar tener problemas con ellos. Y bueno, los casados. Mis angelitos, esta va a ser una semana que si tienen pareja de agua, hay que tener mucho cuidado a sacar las pinzitas y los algodones, a no preguntar más de lo que nos quieran decir. Y sobre todo, mis ángeles, a no ser invasivos. Ya saben a qué me refiero, en la actualidad las parejitas, todo es por medio de sus teléfonos, se descuida la pareja y inmediatamente como de rayo, antes de que se ponga la contraseña, ya están ahí hurgando a ver qué es lo que estaba haciendo la pareja. Van a las redes sociales y ahí están expulcando. Mis ángeles, eso está mal, es invadir la privacidad del otro. Y como ya lo dije en el video de octubre 2021, no hagamos con nadie lo que no queremos que hagan con nosotros. Por otro lado, los casados de Géminis esta semana deben tener mucho cuidado, mis angelitos, de tomar en cuenta a su pareja para las decisiones que tengan que ver con su familia, con su casa. Esas decisiones que tienen que ver con el patrimonio, esas compras importantes donde los dos tenemos que tomar las decisiones. Y vamos a evitarnos problemas, mis angelitos. El matrimonio es de dos y si es de dos, pues quiere decir que entre dos toman las decisiones. Hay que tomar en cuenta a la pareja y si es al revés, hay que hacernos escuchar y decirle a la pareja que nosotros tenemos la necesidad de ser tomados en cuenta porque si contribuimos con los gastos y si estamos en casa, etcétera, 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 pues también tenemos derecho de dar nuestra opinión sobre todo en cosas relacionadas con compras. Esta semana, pues la paciencia y la tolerancia van a ser una de las cositas que más vas a necesitar para salir adelante con la pareja. Así que a tomar aire, a ser pacientes y mis ángeles, a tomar en cuenta esa pareja. Ya verán que la semana se va rápido si toman en cuenta este detallito. Y bueno, los solteros radiantes y chispeantes como siempre, pero van a estar ustedes en busca de que me los apapachen, de que me los quieran, de que me les den amor, ternura, etcétera, pero ustedes no quieren dar nada a cambio. Es decir, pues quiero que salgamos, que tomemos la copa, que nos demos cariño, pero no, estoy buscando un compromiso. Mucho cuidado con esto, mis angelitos, porque si no estamos buscando un compromiso, pues esto que estamos pidiendo como que va a ser un poquito difícil que no lo den. Y en caso de que se los den, les recuerdo, porque he tenido el caso no de un Géminis, de varios, que de repente empiezan a salir con alguien, se supone que son amigo o Dios, o amigos de si tengo ganas de verte y si no, no, se enamoran de la persona. Y cuando le dicen a la persona, oye, ¿por qué estás saliendo con otra persona si tú y yo andamos? Ahí, mis ángeles, les avientan su frase a la cara, que madre mía. ¿Cuál estamos saliendo? Si no tenemos ningún compromiso, nos vemos cuando queremos vernos, nada más. Así es de que sabes que no tienes nada que reclamar. Si nosotros, mis ángeles, somos claros cuando iniciamos una relación, hay que tener muy en cuenta que si nosotros estamos diciéndole a la persona que no vamos a tener una relación estable, que porque nosotros tenemos pareja o estamos saliendo con alguien más, o porque no nos queremos comprometer, qué sé yo, sea el pretexto que sea que demos, hay que estar preparados para que nos devuelvan la pelota. Así es de que nada van a poder decir. Si van a empezar a salir con alguien, mis ángeles, y tienen ustedes la intención de llegar a alguien más, a morderse esas hermosas lengüitas, antes de decir cosas de las que se puedan arrepentir. Y bueno, en el tema de la salud, pues van a estar bastante bien, mis ángeles. Sin embargo, pues vamos a alejarnos un poquito de personas negativas, porque esta semana si alguien les dice que tiene gripa, ustedes van a sentir que también ya tienen gripa. Si alguien me les dice que trae alguna infección en la piel y tienen mucha comezón, van a pensar, uy, ya me la pegó, porque qué comezón tengo. Si ven un piojo pegado en una silla, ya van a llegar a su casa queriendo que lo revisen y poniéndose insecticida, porque según ustedes van a estar llenos de piojos. Yo no digo que no, si de repente ya tenemos alguna afectación para la que estamos tomando medicamentos con frecuencia, pues hay que tener cuidado, mis ángeles, de que no se nos olviden. Si de repente nos sentimos realmente enfermos y sabemos nosotros que hay una justificación, hay que ir al médico y no automedicarnos, pero sí, sí. Tenemos amistades muy negativas o gente que está enferma de cositas contagiosas, de lejos esta semana, porque ustedes con ver van a sentir que ya lo tienen. Por otro lado, esta semana también, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado con las prisas para evitar pequeños accidentes. Y bueno, en el tema del dinero, aquí también mucho cuidadito con los pleitos referentes a dinero, ya sean con tu pareja o con otras personas. De hecho, te recomendaba yo a los casados de que si van a hacer algún tipo de inversión que tenga que ver con el presupuesto familiar, hay que consultarlo para evitar problemas. No hizo una buena semana para invertir. De hecho, yo diría que el dinero hay que guardarlo más que gastarlo en cosas que no necesitamos. Porque les cuento que esta semana podríamos estar gastando más de lo que tenemos para quedar bien con alguien. O bien para demostrar que somos exitosos, etcétera, etcétera. Esto definitivamente sería una pésima jugada para esta semana. Guarda tu dinero, la gente que te estime, que te estime por quién eres y por lo que eres, y la gente que no te valore de esa manera, pues a volar. Que mira, que para buscar los problemas económicos, no gracias. Sobre todo porque esta semana puedes tener algunos retrasos con pagos si te deben dinero, algunas cuentas que traigas por ahí para cobrar, algunos negocios. Se pueden ir muy lentos y más vale que tu dinero lo reserves para cosas importantes. Pésima semana para gastar por gastar. Si no necesitas las cosas, mejor no gastes. Y por favor, Géminis, aléjate de los créditos de cualquier tipo esta semana porque no están para nada bien aspectados. Guarda tu dinero, paga tus facturas, trata de gastar únicamente en cosas que sean de verdad, de primera necesidad y evita los gastos innecesarios. Si ya sé, ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir para que se te grabe bien en esa cabecita. Y bueno, en tu trabajo. Fíjate, Géminis, que tú vas a ser otro de los más envidiados esta semana en lo que es el campo profesional. Tú eres muy inteligente, de ideas rápidas, das soluciones, eres trabajador, excelentes cuando se trata de trabajos, de ventas, etc. Pero cuando la gente brilla, generalmente, aún sin quererlo, despierten en amistades con otras personas. Mismas que generalmente nos regalan una sonrisa, pero en realidad no son nuestros amigos. Esta semana nada de confiar, tú tampoco dentro del trabajo. Vamos a tratar de encargarnos únicamente de nuestro trabajo y vamos a evitar meternos en el trabajo de los demás. No solo no te lo van a agradecer, sino que podrían hacerte responsable de su irresponsabilidad de ellos. Y todo por andar de amables y acomodidos. Esta semana que cada quien se rasque con sus uñas, Géminis, y no te me metas en problemas. Ahora sí que es por salud. Y hablando de salud, del radiopasillo, de los trabajos, también va a estar a todo lo que dan. Mi recomendación, mis angelitos, no se me metan en problemas. No opinen, no hablen de sus compañeros, mucho menos de los jefes. Porque esto me les podría pasar factura más rápido de lo que se imaginan, con resultados muy negativos para ustedes. Así que esta semana evítame temas espinosos, aléjate de personas conflictivas, y evita opinar de todo lo que no sea tu trabajo. Acuérdate lo que yo siempre te digo aquí, ¿eh? Consejo no pedido, ofende. Y aunque tú lo haces de buena voluntad y lo haces tratando de ayudar, no siempre te lo van a agradecer. Así es de que esta semana únicamente tus cosas, Géminis. En el trabajo, acuérdate que no hay amigos, hay competidores. Y yo no dudo que algunas personas hagan grandes amistades, se salgan de ese trabajo, vayan a otro y continúe la amistad. Pero son contadas esas relaciones, mis ángeles. Entonces, generalmente si sientan a las dos personas delante del jefe y el jefe dice voy a correr a uno de ustedes dos, ambos van a tratar de cuidar el ingreso que tienen porque no van a dejar a su familia volando, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que en el trabajo tenemos competencia, no tenemos amigos, por lo tanto no hay que meter las manos al fuego por ningún compañerito esta semana. Ahora sí que vamos a ser claros y directos con todo lo que nos pregunten. Y si vemos que por ahí anda alguna intriga, algún chismecillo, inmediatamente a aclarar. No dejamos esta semana que crezca absolutamente nada porque créanme que la energía de la semana va a hacer que crezcan los chismes como pasteles. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con los amigos. Mis angelitos, esta es una muy buena semana para que arreglen los problemas que puedan traer con la familia. Si ha habido malos entendidos, si han tenido desacuerdos, esta es una semana perfecta. Para que comiences a buscar un acercamiento. En el entendido, por supuesto, de que tú olvidas con mucha facilidad y no eres rencoroso. Pero la gente no te creas que olvida con la misma facilidad y muchas sí es rencorosa. Si estas personas de la familia son escorpión, cáncer o piscis, ándate con cuidado. Porque lo más seguro es que no llegues a ningún acuerdo. Así es de que yo te aconsejaría que lo dejaras para la siguiente semana. Pero ya desde esta semana puedes comenzar a comportarte agradable. Ya sabes, a tratar de buscar el entendimiento, a tratar de buscar un acercamiento. Pero ya lo siento oficial, lo dejamos para la próxima semana. Bueno, ¿qué quieres? Se vienen ya las fechas de Navidad y entre mejor estemos con la familia, mejor. Y estás en muy buen tiempo de arreglar cualquier problema o diferencia que pudieras llegar a traer. Y bueno, algo que podrías hacer también es tratar de hacer alguna reunión familiar. Por supuesto, ya te la sabes, lugar al aire libre, donde puedan estar platicando un ratito con sus cubrebocas. Si hay que comer, pues con la debida distancia. Pero esto creo que te ayudaría mucho a mejorar las relaciones familiares. Pero como te dije al inicio de este video, vamos a tratar con pinzitas esta semana a los signos de agua. La semana en general va a estar bastante agradable para ti. Ya va a depender de ti si va a ser una buena o una mala semana. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó, no se me vayan sin dejarme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, mis ángeles, ¿qué esperan? ¿Qué no les gusta que les den un jalón de oreja? Si les gusta, aquí son gratis, ¿eh? No se los cobro. Son totalmente gratis. Así es de que suscríbete a mi canal. Sí, sí, ya sé. Soy muy mal quedada. Eso es cierto. Pero más vale tarde que nunca. Y mírame, en ocasiones sí saco los horóscopos a tiempo como hoy. ¿Viste? Suscríbete, hombre. Te va a gustar. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Que tengan una muy feliz semana. Ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.